Top 6. Kim Kardashian y Kanye West demandan a su ex guardaespaldas por 10 millones de dólares. Mis amigas, mis amigos, la famosa pareja estadounidense conformada por la empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West nuevamente están en los titulares, ya que según los informes planean presentar una millonaria demanda contra su ex guardaespaldas por difamación y acusaciones falsas. El ex guardaespaldas llamado Steve Stanulis hizo algunos comentarios sobre el rapero, los cuales molestaron mucho a la pareja. Kim Kardashian y Kanye West aseguraron que el ex guardaespaldas violó su acuerdo de confidencialidad para hacer declaraciones falsas y difamatorias sobre Kanye. El ex guardaespaldas en realidad fue despedido desde el 2016, desde entonces la pareja amenazó con demandarlo. Steve Stanulis confesó que cuando empezó a trabajar con el rapero, le dieron un conjunto de reglas ridículas para cumplir, como que los guardaespaldas caminen 10 pasos detrás de él en una calle de la ciudad. No sé quién es quién, si es alguien a quien no reconozco, no sé cuáles son sus intenciones, entonces técnicamente se supone que debo caminar frente a ti para asegurarme de que estás bien, explicó Stanulis, pero Kanye West se enojó conmigo por aparecer cuando él fue fotografiado. No puedes mirar a esos tipos como debajo de ti, continuó el ex empleado refiriéndose a sus compañeros guardaespaldas, porque sabes que son los primeros tipos que vas a buscar cuando ocurra algo. Él afirmó que el rapero fue una de sus personas menos favoritas para trabajar en el transcurso del tiempo, y que era una persona muy difícil. Stanulis nombró a West como la celebridad más necesitada, la más malhumorada, la que más trabaja y la que peor propina deja en restaurantes y otros establecimientos. Steve Stanulis relató que Kanye West tuvo una crisis el primer día que se conocieron. Lo relató así, Era la semana de la moda, se suponía que lo encontraría en el estudio. Cuando llega allí, entramos en el ascensor y él dice, ¿No vas a presionar a qué piso vamos? Le dije, no tengo idea, es mi primer día. Entonces comienza a despotricar. Entonces quieres decir que no llamaste para saber a dónde se supone que debo ir. Dije que no, así que estaba despotricando y delirando. Steve también habló sobre los paparazzi y acusó a Kanye y Kim de llamar a los fotógrafos con anticipación para que estuvieran listos para ser fotografiados. El publicista de Steve Stanulis afirmó que el guardaespaldas no incumplió ningún tipo de acuerdo de confidencialidad y que él está siendo intimidado y vedado de sus derechos. Steve Stanulis aseguró que respeta a Kanye West y su trabajo. Y bien, ¿Qué piensas de la demanda que planean Kim Kardashian y Kanye West? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. De corazón te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. SpaceX y la NASA, segundo intento del histórico lanzamiento. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!